Buenas, de nuevo yo por acá, ¿bien? Ayer subí un video particularmente acerca de mis avances en videojuegos, ¿bien? Y al principio del video dije avances y proyectos nuevos, o sea siguientes proyectos, me quedé por ahí, ¿bien? El problema es que no quería que fuera tan largo el video, ¿bien? Entonces decidí verlo en dos partes, ¿bien? En esta parte vendría a ser, este video vendría a ser acerca de los próximos proyectos, ¿bien? Particularmente, ¿bien? Para estos proyectos nuevos, ¿bien? Particularmente estoy haciendo algunas cosas, pero sigo, estoy estudiando también un poco, ¿bien? Estoy aprendiendo a utilizar bien las corrutinas, porque después de que, ahora, estoy haciendo algunas cosas con corrutinas, me di cuenta que no lo sé usar bien correctamente, ¿bien? Entonces, a ver, voy a tener un minutito a explicarles, más o menos, cómo llegué hasta donde estoy ahora, ¿bien? Particularmente, ¿bien? Es decir, ayer les mostré algunas cosas que he hecho ya, particularmente, ¿bien? Pero no les expliqué, básicamente, hace cuánto tiempo que estoy trabajando, estoy haciendo videojuegos, o estoy en cosas similares, y qué es mi conocimiento, dónde están, cuál es mi conocimiento, particularmente, ¿bien? Hace una cuestión de unos dos años, más o menos, empecé a aprender a modelar con Blender, particularmente, básicamente, lo que llamamos modelado inorgánico, perdón, inorgánico, ¿sí? ¿bien? La diferencia entre modelado orgánico y orgánico es que lo inorgánico son objetos fijos, particularmente, no sé, mobiliario, no sé, no sé, autos, cosas así son, no sé, esto es algo inorgánico, ¿no? No es algo que tenga, la diferencia entre algo orgánico y inorgánico, por lo menos en lo que es la definición modelado, es aquella cosa, las cosas que no tienen vida, básicamente, ¿bien? Entonces, aquellas cosas que no llevan, no sé, no tienen un esqueleto, no va a llevar movimientos, ni mucho menos, ¿bien? Es lo más fácil de aprender, ¿bien? Siempre cuando se empieza a modelar, se empieza a modelar objetos inanimados, particularmente, ¿bien? Objetos inorgánicos, particularmente, ¿bien? Porque nos llevan esqueleto y porque nos van a estar, no va a llevar una animación compleja, ¿bien? Un personaje, por ejemplo, un personaje particularmente va a llevar una, va, tiene que ser modelado de otra forma, porque va a llevar un esqueleto y va a llevar un, va a llevar una animación, una animación que, por ejemplo, va a ser los huesos, o sea, que va a ser este movimiento con lo que camine, o lo que sea, cosas así. Entonces, hacer ese tipo de modelos implica más trabajo y mayor conocimiento, ¿bien? Entonces, particularmente lo que yo aprendí, que es lo que pienso que la mayoría empezamos cuando empezamos a modelar, es hacer modelados, hacer modelar cosas de forma inorgánica, ¿bien? En particularmente, después, en los juegos también, lo que hice también fue, tengo en mis juegos, los que son los modelos, los personajes, sí los hago yo, ¿bien? Pero con una pequeña tempita, ¿bien? Y que utilizo, es que utilizo un plugin, que se hace un plugin para Blender, que se llama Manuel Bastión, ¿bien? Que es un plugin que básicamente hace, te permite crear de forma fácil modelos, particularmente modelos orgánicos, particularmente seres humanos, ¿bien? Entonces, es un plugin que toqueteando se puede hacer bastante personalizable, bastante bien personalizado, un personaje, ¿bien? Después, obviamente, sí, lo que es la ropa, este plugin no te permite hacer la ropa, o sea que la ropa la tenés que hacer vos, ¿bien? Incluso creo que ni siquiera, bueno, pelo sí, pero no ropa, por ejemplo, particularmente, ¿bien? Para mayor referencia, un programa que particularmente se llama MakeHuman, está basado en este plugin, ¿bien? MakeHuman es una forma automática de utilizar, o sea, una forma más automatizada de utilizar Manuel Bastión, básicamente, ¿bien? Pero, la diferencia es que Manuel Bastión nos permite retocar mucho mejor, ¿bien? Nos permite trabajar mucho más, mucho más en detalle, particularmente, y tiene, pero tiene a contra de Yalido, que no, por ejemplo, MakeHuman, por ejemplo, nos permite crear, nos permite ya vestir al personaje, por ejemplo, ¿no? En cambio, en Manuel Bastión lo que hace es solamente el esqueleto, o sea, lo que es el personaje, ¿bien? Y creo que ni siquiera, creo que ni siquiera, sí, está riguido, ¿bien? En las últimas versiones ya, por lo menos en las versiones que yo utilizo, ya, el personaje ya está riguido, ¿bien? Pero bueno, eso es, ya digo, hago los modelos, los modelos son míos, pero con lo que se pone en detalle, ¿no? Es, no lo modelo totalmente yo, sino que utilizo un plugin para Blender, que me permite hacer de forma un poco más simple, de una forma un poco más sencilla, me permite modelar seres humanos, particularmente, ¿bien? Después ya me metí a aprender texturizados, aprendí algo de C Sharp, también, o sea, lo que es programación, ¿bien? Y aprendí, después me metí ya con Unity, aprendí a utilizar el motor de Unity, básicamente, ¿bien? Muchas de las cosas que yo hago actualmente en Unity, las hago directamente dentro del motor, ¿bien? Particularmente, por ejemplo, los interiores, particularmente los hago dentro de Unity, ¿bien? Entonces, cuando yo hago una casa, por ejemplo, está hecha directamente en Unity, ¿bien? No, no está importada, ¿bien? Ahora sí, o sea, por en general sí, porque ya encontré una forma de que se puede hacer, a ver, por lo menos lo que son los materiales ya lo hago dentro del mismo motor de render y cosas así, ¿bien? Y ahora lo que estoy aprendiendo particularmente, ya les dije el otro día, estoy aprendiendo a hacer iluminación, mejorar las iluminaciones de los interiores, y ahora actualmente yo les estoy trabajando de nuevo con corrupción, estoy aprendiendo, reaprendiendo con rutinas y reaprendiendo cajas de estados, ¿bien? Es decir, las cajas de estados básicamente son pequeñas inteligencias artificiales, ¿bien? Pequeñas inteligencias artificiales, básicamente son tres o cuatro... Bueno, ya en el video anterior de Hablemos de Videojuegos, que es, hablo un poco mejor de lo que es una caja de estados, ¿bien? Entonces, voy a pasar por alto esa parte, la voy a pasar por alto porque ya lo expliqué en otro video, ¿bien? Básicamente, entonces, yo le digo lo que estoy haciendo ahora, estoy estudiando nuevamente y estoy haciendo algunas cositas, ¿bien? Lo de las corrutinas, por ejemplo, lo tengo que hacer, por ejemplo, lo estoy haciendo porque de la forma que yo hago... A ver... El código que... El problema mío que tiene es que los códigos que yo hago tienden a ser muy deficientes, no son eficientes, ¿bien? O sea, no están bien logrados, ¿bien? Es decir, yo quizás hago lo mismo que es una corrutina, ¿bien? Pero de forma mucho más engorrosa y más larga, ¿bien? Entonces, utilizando una corrutina, lo que hago es simplificar ciertos procesos dentro de los scripts, básicamente, por ejemplo, ¿no? Esa es la ventaja, ¿bien? Entonces, estoy aprendiendo a utilizar bien las corrutinas, correctamente, ¿bien? A ver si puedo mostrarles acá... Bueno, en el momento no lo tengo, pero bueno, está. Estaba trabajando en una corrutina que básicamente, bueno, que es para un juego de puzzle, digamos el caso, es que accionando un botón, ¿bien? Que haya varios botones, ¿bien? Accionando un botón se haga una serie de movimientos para activar un mecanismo, ¿bien? Y si los apretamos en el orden correcto, ¿bien? Lo que haría es que el mecanismo se cerraría, ¿bien? Y se abriría una puerta. Pero hay varias opciones, hay muchas opciones diferentes que se pueden hacer, o sea, muchas combinaciones. Y si nos equivocamos, lo que va a pasar es que no se va a abrir la puerta, particularmente, ¿bien? Eso lo estoy haciendo con corrutinas. Eso yo antes normalmente lo hubiera hecho de otra forma, mucho más compleja y mucho más incómoda, si es más acaso, ¿bien? Un código ineficiente, básicamente, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? Ya digo, la mayoría de las cosas que yo aprendí, las aprendí muy a mi manera, ¿bien? Mirando tutoriales, leyendo manuales, trabajando, o sea, están trabajando con el propio motor, ¿no? ¿Bien? Entonces, mi idea es, a partir de ahora es, no voy a hacer, no, mi intención no es hacer un proyecto, ir haciendo un proyecto grande, ¿bien? Un proyecto de un juego que es el de la iluminación, particularmente, que yo subí de la iluminación, ese va a ser el proyecto grande, ¿bien? Particularmente va a ser un juego de puzles, muy elaborado, ¿bien? Particularmente algo similar a lo que sería, no sé, a un juego como Resident Evil Viejo, ¿bien? Que dan juegos que para ir avanzando, ¿bien? O algo, por ejemplo, similar, no igual, pero sí similar a lo que es Dark of Go, ¿bien? Que en Dark of Go hay que ir haciendo ciertas cosas para ir avanzando en el mapa, en el mapeado, ¿bien? Bueno, algo así, pero no tan por turno, sino algo en tiempo real, ¿bien? O como yo le digo, como los Resident Evil Viejo, ¿bien? A mí particularmente lo que me gustaba de los Resident Evil Viejo, no es tanto la parte de terror, ni la parte de acción, sino la parte más estratégica, que era ir recogiendo los ítems, buscando las llaves, poniendo los medallones, abriendo puertas y ese tipo de cosas, ¿bien? Es más tipo un, si vamos acá sobre hacer más tipo un juego de laberinto, un juego de puzles, ¿bien? Pero eso seguramente me va a llevar más tiempo, ¿bien? Porque cranear los puzles y el tipo de cosas, ¿bien? Finalmente, seguramente, a ver, antes de que me pregunten nada sobre la historia, seguramente, lo que yo voy a ponerle a ese juego es una historia como un detonante, ¿bien? Ya más o menos la tengo más o menos planeada la historia, pero es más o menos es, te secuestraron, estás en medio de un laberinto y tenés que salir, punto. Funciona como un detonante, ¿no? A ver, no le voy a poner, no va a ser una historia compleja ni mucho menos, ¿bien? Para mí un juego puede, si a nivel jugable está bien logrado, o sea, si la jugabilidad está buena, la historia no importa tanto, ¿bien? Si es coherente con el videojuego, está bien, ¿bien? Es decir, no voy a hacer una aventura gráfica, voy a hacer un juego de aventura y de puzles que va a tener historia como para, sí, por tener una historia, nada más, ¿bien? Es decir, el juego yo pienso que se va, yo pretendo que el juego se base en la jugabilidad y no tanto en la historia, ¿bien? Pero, para llegar a ese momento, para llegar a hacer eso, ¿bien? Eso seguramente es un proyecto que a mí particularmente me va a llevar bastante tiempo, ¿bien? Yo supongo que como mínimo seis meses a un año, más o menos tener algo decente, ¿bien? O seis meses a un año tener, no sé, dos niveles, tres niveles de juego, ¿bien? O, no sé, cinco niveles de juego y quizás no todo el juego completo, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Es que me gustaría empezar haciendo, primero que nada, ir subiendo de a poquito los avances que voy haciendo en eso y ir haciendo de a poco algunos juegos más simples, si hacemos acaso, o minijuegos, ¿bien? Juegos como un juego de una, no sé, con alguna, con una pelota, por ejemplo, un juego que sea un laberinto con una pelota, o lo que sea, por ejemplo, y que tenga muchos niveles, ¿bien? Que vaya subiendo, de a poquito se vaya subiendo la dificultad, ¿bien? Cada vez los niveles sean más complejos, o más grandes, o que haya tiempo, o lo que sea, ¿bien? Ciertos juegos, ya le digo, mecánicamente más simples, a nivel mecánico un poquito más simples, entretenidos, divertidos, sin historia, en este caso sí, como sin historia, directamente no va a haber historia, y sí, mi idea es subir lo que sea, para Windows, para Linux y para Mac, todos los juegos, yo pretendo hacerlos para las tres plataformas, ¿bien? El problema es que, ¿por qué no para consolas? Porque para consolas hay que pagar un, tengo que pagar un, tengo que estar afiliado a la consola, y tengo que pagar un royalty, básicamente, particularmente a Sony, a Microsoft, o a lo que sea, ¿bien? En cambio, para hacer un juego para PCs es más fácil, ¿bien? En este caso particularmente, es más barato, si es más acaso, ¿bien? Capaz que seguramente también me gustaría hacerlo para una versión WebGL, la versión WebGL se puede correr en cualquier navegador, ¿bien? O sea, simplemente abrir la página en un navegador y listo, ¿bien? Y la versión, una versión para Android particularmente, ¿bien? Entonces, y ahí sí, bueno, ya hacerlo para PC, para navegadores y para Android, ¿bien? Bueno, a PC me refiero a los tres, a Mac, a Linux y a Windows, ¿bien? Porque yo particularmente utilizo OpenGL, y OpenGL es un motor de render que está en las tres plataformas, por lo tanto, el juego va a ser exactamente igual en Windows, en Linux y en Mac, ¿bien? Particularmente, ¿bien? Y bueno, incluso la versión de... la versión Web también, WebGL está basada en OpenGL, ¿bien? Entonces, eso sería el detalle. Voy a empezar a subir. Juegos que, a ver, son juegos que a mí me va a llevar más o menos... Supongo yo que cada uno de esos juegos me va a llevar más o menos un mes cada uno, más o menos. Y hacer unos 20 niveles, más o menos, cada uno me va a llevar un mes, más o menos. Voy a ir subiendo, lo que voy a hacer, díganme si les parece bien, es... Voy a subir una versión demo, ¿bien? Es decir, una versión gratuita, que van a ser cuatro niveles, ¿bien? Si vamos a un caso, si el juego son 20 niveles, van a ser cuatro gratuitos, por ejemplo. En este caso, sería el 20% del juego, básicamente. No, perdón. El 25% del juego, ¿bien? De forma gratuita. Y los 20 niveles en sí mismos de juego, de cada juego, los voy a poner a un precio tentativo, en principio, de más o menos unos 100 pesos uruguayos, más o menos. Estamos hablando de unos... ¿Cuatro dólares, más o menos? Más o menos, cuatro dólares, más o menos. A un costo bajo, ¿bien? O sea, vamos a caso, es un precio... Por ponerle un precio, ¿no? Por el hecho de que... A ver... Aquellas personas que quieran comprarlo... No es un... ¿Bien? Es lo mismo que vale un juego... Acá en Uruguay, si vas a comprar un juego para PC en la feria, te va a valer lo mismo. ¿Bien? Te va a salir 50 pesos o 100 pesos, más o menos. Entonces... Y es un juego trucho, ¿bien? Yo te voy a dar un juego... Hecho por desarrolladores. Es más, directamente, lo que yo hago es que no te voy a poner... No voy a poner ningún tipo de DRM, básicamente. ¿Bien? Ningún tipo de clave, ningún tipo de nada. ¿Bien? Es un tipo... Los juegos... Básicamente es el instalador y ya está. ¿Bien? No hay clave, no hay nada. ¿Bien? No hay ningún tipo de protección, básicamente, si queremos. Si se quiere. ¿Bien? Entonces, si ustedes compran el juego... De hecho, si quieren pasar a la otra persona... Está. Háganlo. ¿Bien? No tengo ningún problema. ¿Bien? Pero el hecho es que... A ver... Por eso le digo... Yo pongo un precio tentativo... Un precio relativamente económico, básicamente... Para que, en cierta forma... Me puedan... A ver... Vendiendo... O sea, sacándole algún beneficio... Aunque sea muy poco al juego... En cierta forma, me estén ayudando. ¿Bien? Me están ayudando. ¿Bien? Entonces, yo digo... Incluso... Yo digo... Si... Si lo... Me lo compran por 100 pesos a mí... Después lo van a poder redistribuir todas las veces que quieran. Básicamente, porque no tiene ningún tipo de protección. No está... No tiene... No tiene... No lleva ni cereal. No lleva nada, básicamente. ¿Bien? No tiene ningún tipo de arremio. O sea que se puede compartir sin ningún problema. ¿Bien? Pero ya le digo... Es como para que... De alguna forma... Es que me estén ayudando un poco... A mí... Con... ¿Bien? Y si no... Seguramente también me gustaría... O... No sé... Pero lo que pasa es que... No me gusta el concepto... No sé... Hacer donaciones... No sé... No sé... No sé... Por eso prefiero... Digo... Está... Es algo en lo que yo... Estoy trabajando... Estoy... Poniendo... Tiempos... Estoy invirtiendo... ¿No? Y... Y... Y por eso digo... Es un costo... Es un bajo costo... Pues... O sea... Estoy poniendo un precio muy... 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 Muy bajo... Eh... Y... 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 Bien... Y... Ya le digo... Si... Si quieren... Voy a... Ya le digo... Yo voy a poner... El juego voy a poner los primeros cuatro niveles... De cada uno de los juegos... Los voy a poner de forma gratuita... ¿Bien? Eh... Para mí es un fácil... Para mí va a ser una demo... En este caso es bastante fácil... Yo cuando tengo que... Cuando voy a poner un juego... Lo que tengo que poner es que dentro del... Cuando voy a hacer una... 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 Bully... Básicamente... Cuando voy a hacer el juego... Voy a exportar de Unity el juego... Tengo que... Tengo que elegir los niveles que van a ir... ¿Bien? Yo lo que hago particularmente es que... Elijo solamente los cuatro primeros niveles del juego... O sea... Si el juego... Es... Completo... O sea... El juego... Básicamente el juego completo son los 20 niveles... Y yo agarro y digo... En esta bolsa cambien solamente los cuatro primeros niveles... ¿Bien? Entonces... Eh... Si es para probar... No es cuestión de que quieren probar el juego... Si les gusta o no... Yo les digo... Yo les doy... De forma adulta... Va a estar para descargar los primeros cuatro niveles... Si a ustedes el juego les gusta... O si... Capaz que no les gusta... Pero consideran... Que... Me... Me quieren ayudar... Eh... A continuar desarrollando... O sea... Con el desarrollo... Eh... Voy a... Me compran... Ese... Esa... Es... Es... Ese otro juego... ¿Bien? Nosotros... Cien... Por los otros... Los otros niveles... ¿Bien? Y bueno... Eso sería... Más o menos eso sería todo... ¿Bien? Eh... Espero que... Espero que... Que haya... Lo haya entendido... Espero... Bueno... Así... Hasta luego... ¡Gracias!